Bailando, bailando, sin caerse por favor Pura chica rubia natural Aconte, aconte, aconte Manos para arriba, arriba, arriba Menea, menea, sol, sol, sol Me gustó la chapa que sea una placa, ¿no? ¡Ah! ¿Se acabó la música así tan rápido? ¡Ah! Perdió, perdió, perdió un aplauso para que no llores. ¡Bravo! Esta chica va a pagar contigo chiste de mi lanza. Canta o baila. ¡Eh! ¡Ya quiero cantar! ¡Quieres cantar! Ahorita nos aventamos todas a la alberca, ¿eh, chicas? Ahí traemos nuestro bikini de dos piezas, tanga y lo dental. Muy bien, ella va a pagar castillos cantando. Levanta. Levanta. Gracias por ver el video.